Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico, todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario, autorizo conmigo. Como delegado de la Gerencia General, autorizo se juegue el premio mayor de 10 mil millones de pesos de nuestra Lotería Santander, mucha suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas, recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche, estamos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander y en X como Arroba Lote Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos es 1744 de la serie 142. Repito, el número ganador es 1744 de la serie 142. Muchas felicidades a todos.